Estoy lejos de tu lado Grata mujer amada, ahora voy a buscarte Vamos, vamos Micholita, vamos, vamos a bailar Ahora que estoy a tu lado tú me vas a recordar Vamos, vamos Micholita, vamos, vamos a bailar Ahora que estoy a tu lado tú me vas a recordar Ya goza y gozar Y para que siempre me recuerdes Así, Micholita Recuerdas aquella noche, estabas apasionada Recuerdas aquella noche, estabas apasionada Juraste amor eterno, que pronto lo has olvidado Juraste amor eterno, que pronto lo has olvidado Así Dale, dale, Micholita, dale, dale, ya verás Ahora que estoy a tu lado tú me vas a recordar Dale, dale, Micholita, dale, dale, ya verás Ahora que estoy a tu lado tú me vas a recordar A gozar con Eusebio y su ancho Recuerdas mujer ingrata, aquellos días felices Te mente me decías que nunca me olvidarías Te mente me decías que nunca me olvidarías Te mente me decías que nunca me olvidarías Mueve, mueve con mi cumbia, mueve, mueve Ya verás Ahora que estoy a tu lado tú me vas a recordar Mueve, mueve con mi cumbia, mueve, mueve Ya verás Ahora que estoy a tu lado tú me vas a recordar Mueve, mueve con mi cumbia, mueve, mueve Ya verás Ya verás Ahora que estoy a tu lado tú me vas a recordar Mueve, mueve con mi cumbia, mueve, mueve Ya verás Mueve con mi cumbia, mueve, mueve